Estamos de nuevo, ya estamos de nuevo Segunda parte Eh, ti, 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 ti No, nada Salve un vaso de coca Bueno, de nuevo todo Eh, ti, ta, 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 ta Un vaso de gaseosa ¿Y si te jugó ahí? no lo hiciste no tomo más cerveza no tomo más alcohol no tomo más alcohol porque estoy gordo y no puedo comer más alzado y no puedo comer más nada ¿no hiciste jugo? estoy en vivo mamá ¿pero hiciste jugo? no, no hice jugo hoy vamos a esperar que se conecten todos un poquito más y les quiero preguntar ellos después del 2016 dejaron de venir 2016, 2017 y empezaron a viajar mucho mucho, mucho, mucho y les quiero preguntar sobre eso ¿cómo cambió la vida con respecto a eso? ¿ahí estamos? ¿no? ¿todavía no se conectó? no, ahí está, ahora sí ahora sí, a ver ahora sí estamos de nuevo bien, bueno yo les quería preguntar porque hubo como una especie de antes y después ¿no? a ver, al principio vivieron toda esta incertidumbre que contaban desde el 2009 que fueron que les decían que no que se tuvieron que preparar después pasó que salió un campeón en el mundo y se les vino todo el placar encima toda la ropa, así todo y después que eso es una parte que es más como conocida pero después creo que hubo hubo un clic o hubo un cambio ¿no? en el que ya estaban más como acomodados eso es lo que decían mentalmente en los ensayos en los viajes un poquito de eso quería saber yo ¿cómo había sido todo ese cambio esa evolución? ¿ustedes cómo estaban? si estaban distintos iguales ¿qué querían? ¿qué buscaban? a ver nosotros queríamos vivir más lo que estábamos viviendo entonces es muy bueno cuando yo pienso así ¿no? uno quiere el baile quiere bailar bien pero quiere conocerlo por su trabajo quiere que la gente se invite a eventos a congresos quiere que la gente te siga de todo eso entonces nosotros empezamos a como a conseguir todo eso y a viajar por todo el mundo a trabajar a trabajar mucho pero a vivir cosas impresionantes a conocer países a conocer mucha gente ¿qué manera de conocer países no? nosotros hay países que conocemos mucho a ver Argentina nosotros ya fuimos a no sé 10 ciudades diferentes a veces conseguimos conocer un poco más Córdoba nosotros fuimos en Carlos Paz y otras cosas así pero hay locales que no hay locales que llegamos trabajamos y nos vamos entonces es difícil por eso porque no conocemos la cultura ¿les ha pasado que prácticamente los meten adentro de la habitación del hotel? salen bailan vuelven y chau sí ya pasó muchas veces recuerdo que nosotros fuimos a un congreso a muchos pero una vez me fui en Grecia y yo quería conocer muchas cosas pero no me alcanzaba el vuelo llegaba viernes tenía que ya tener clase en la noche show y el otro día show y domingo cuando se acabó el social regresamos para el aeropuerto entonces no nos alcanzaba conocer nada entonces eso es como triste tú conoces un poco porque tú estás ahí tú hablas con la gente conoces algo de la gente pero no de la ciudad eso es más pero para mí de todo pienso que nosotros buscábamos más más en el sentido de mantenerse porque Jorge ganar una competencia no es que no sea difícil es difícil pero no es no es algo que te te sea imposible el primer momento pero mantenerse tanto tiempo aparte aparte que nosotros tuvimos Isabela pero con tres meses ya estábamos viajando todo el mundo con la pobre la pequeña con nosotros y tú teniendo que bailar la coreo que ustedes están mirando ahí atrás fue ese gigante con tres meses que tuve Isabela regresamos a bailar esta coreo entonces es mucho y hay mucha presión porque la gente quiere ver el show impecable el trabajo impecable pero la gente no sabe el sacrificio y el trabajo que tienen por atrás eso pero eso pasa pasa siempre que es lo que hablábamos recién uno ve el resultado final y siempre se queda con eso pero no ve el detrás de escena todo el trabajo y también por ahí es como que es muy fácil y más en este medio criticar porque creo que creo que a usted y quería tocar un poco este tema de cómo ustedes si lo vivieron o no lo vivieron y si lo vivieron cómo lo superaron porque creo que cuando empezás todo el mundo te quiero te quiero te quiero te quiero todo el mundo te saluda todo el mundo te mira bien pero cuando empezás a ganar y tener tanto éxito y viajar y estar allá arriba y que Karine y Rafael Karine y Rafael Karine y Rafael hay gente que que como que no le gusta mucho eso o o nunca nunca les pasó y siempre estuvo todo bien eso sí sí porque uno no va a agradar a todos es imposible nosotros tenemos bailamos o one ganamos ocho mundiales nosotros tenemos nuestro estilo a ver aprendemos de mucha gente pero tenemos la manera de bailar nosotros y entonces es muy difícil tú conseguir un espacio y mantenerse por tanto tiempo y entonces pienso que hay gente que que quiere y no quiere el trabajo pero paciencia porque yo no voy a dejar de bailar por eso no no y aparte una cosita que hacemos mucho es que cuanto más esta gente se queda hablando más de nosotros lo que hacemos es ignorar no hablamos nada dejamos que hable sola porque cuanto más tú contestas es una troca de energía no una energía buena entonces eso nosotros siempre hacemos cuando una persona habla alguna cosa con nosotros nosotros dejamos a ella ahí que ella se mate sola que se quede loca sola y ya ¿entienden? porque por sí sola se va a parar solita y nosotros no necesitamos hacer nada siempre 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 pienso que por eso nosotros llegamos tan lejos y seguimos ahí trabajando porque nosotros seguimos trabajando tuvimos una bebé claro que ahora es diferente para todos nadie está entrenando o hace show como normal por el momento de la pandemia entonces nosotros un ejemplo ahora después de todo después de todo que vivimos que pasamos estamos con una coreo nueva ya lista hicimos una canción nueva vamos a bailar una versión original que nunca nadie escuchó porque nosotros mandamos hacer claro la música todos la conocen pero el arreglo y los juegos que hicimos es totalmente nuevo le hizo le hizo una orquesta le hicieron una orquesta como una banda en Colombia con un productor de Colombia un productor musical Caliche que también he hecho la canción de Adriana y Jefferson de Karen y de mucha gente y nosotros vamos a hacer una versión de Vamos a Querer entonces estamos como como muy emocionados pero claro no estamos practicando a full porque las escuelas están cerradas aquí en Brasil no se puede no se puede abrir pero nosotros estamos como emocionados con traje nuevo pensando en el futuro pensando en seguir tenemos gracias a Dios muchas invitaciones teníamos muchas para este año pero claro todo fue cancelado y tenemos ya muchas para el próximo año porque lo que queremos nosotros es seguir trabajando el trabajo de nosotros es este y nos encanta estar con la gente de verdad Rodrigo porque hay muchos bailarines muchos famosos que quieren esta vida pero no quieren estar con la gente tú sabes tú sabes eso es algo que también fue fue como muy admirable siempre de ustedes cada vez que lo puede lo puede ver lo puede observar y que la gente también lo vio era el tema ese de compartir en el social el compartir con la gente el antes del taller después del taller es como que no todo el mundo no todo el mundo lo quiere hacer o no todo el mundo lo puede hacer entonces eso es muy importante porque aparte no es solo bajar y bailar con la gente pero también como escuchar hablar comentar sacar fotos es como poder socializar con la persona como persona lo que pensamos también desde el principio es que trabajamos tanto para tener la gente con nosotros y justo cuando llegamos ahí vamos a tratar totalmente diferente vamos a hacer totalmente el contrario mucha gente hace eso pero nosotros hablamos nosotros hablamos que ok la gente hizo todo eso posible estamos aquí por la gente por todos ellos y por qué no dar un poquito de cariño de Rafael y tratar bien como la gente trata a nosotros y ser cordial tratar normal como personas normales somos así entonces a nosotros nos gusta mirar amigos de nosotros un poquito así con la gente con la gente y se ve se ve mucho pero bueno a mucha gente por ahí todo este mareo todo esto de viajar de ganar dinero de ganar competencia lo cambia y hay gente que no somos humanos somos humanos es normal a ver nosotros no somos no somos así los humildes del mundo no nosotros a veces una vez me pasó ya que yo estaba para subir en la tarima el chico ya estaba anunciando nosotros y la chica quería una foto mi amor yo voy a entrar ahora claro la pareja y eso y la chica quería dale una foto y la gente se dice que hay una preparación psicológica para entrar en una tarima lo siento pero cuando bajamos cuando bajemos sacamos 500 fotos pero me deja concentrar un minuto si yo cago ahí arriba tú no vas a querer sacar más la foto chau 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 no vas a querer sacar más la foto escucha acá me preguntan ¿quiénes eran los ídolos de ustedes cuando o quiénes son gente en la cual ustedes se sientan inspirados otros bailarines que a ustedes realmente les guste actuales o cuando empezaron a ver nosotros es que aprendemos pequeñas cosas de mucha gente en el sentido como baile o como persona o como hacer o como no hacer porque también este mundo todo lo aprende mucho eso también hay mucha gente que yo era fanática que no puedo decir nombre pero yo me encantaba como bailaba y cuando lo conocía como persona yo decía no lo siento pasa mucho eso mucho entonces a ver hay muchos bailarines que nosotros aprendemos mucho porque son personas increíbles como Fernando Sosa que nos enseñó mucho en el sentido como personas como como baile también que tomamos sus clases en Italia y todo eso aprendemos mucho Adolfo también tomamos muchas sus clases y mucha gente Ed Toches también siempre que está con nosotros con una humildad increíble increíble respiramos eso de él y es como algo impresionante Tito y Tamara también tomamos muchas clases aprendemos mucho de ellos porque nosotros sabemos que tenemos el estilo de nosotros pero nos gusta aprender técnica una vez tomamos un taller privado con Tito de dos horas solo para que él hablase si estábamos haciendo los básicos bien bueno pero bueno pero esas son cosas que la gente no sabe y es bueno saberlo y es bueno saberlo uno se piensa sí no aparte que como te hablé nosotros en el principio de la entrevista nosotros salimos de una ciudad que no tenía nada tuvimos que salir de allá para vivir en otra para intentar aprender alguna cosa y aparte que por muchos momentos siempre nos quedamos con dudas en algunas cosas y claro donde vamos a la gente que tiene la esencia de las cosas ¿no? esta gente que tiene muchos más años que nosotros y creo que eso es es como ¿cómo puedes decir eso? tú tienes tú tienes que no sé si vas a hablar bien en español pero tú tienes que como respetar 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 sí sí a los que estudian mucho tiempo y a los que a los maestros sí hay mucha gente que nosotros admiramos mucho como Karen y Ricardo que son amigos de nosotros que para nosotros son los más brutales del mundo en los shows en todo eso y muy inteligentes bailarines también y muchas otras parejas que nos encantan bailando porque son personas que aparte de bailar bien son buena gente eso eso creo que es la combinación la combinación perfecta ¿no? cuando a ver a mí me ha tocado mucho si hay algo que yo tengo que destacar de ustedes que bueno que bien si bien los conocí desde el principio pero siempre fueron iguales o sea muy humildes muy humanos con la gente o sea lo único que cambiaron ustedes fue que cada vez bailaron mejor gracias entonces gracias a Dios pero también me ha tocado muchas veces como lo que decías vos ¿no? que yo uy yo quiero traer a este bailarín o a esta bailarina y decía que fantástico y cuando tenía que tratar o hablar que tampoco puedo hablar de nombres obviamente yo digo no la traigo o no lo traigo o no los traigo nunca más por más que la gente me lo pida ajá porque porque uno 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 se decepciona esa es la palabra y es y es y es normal porque somos humanos totalmente de acuerdo para uno no es importante para el otro es normal yo aparte creo creo que porque todos vamos cambiando cambiando todos tenemos nuestros aciertos nuestros errores y creo que también uno uno va yo creo que lo más importante de todo esto es saber darse cuenta o no o no aceptar el error por más que uno se dé cuenta o no se dé cuenta y saber reconocerlo y poder cambiarlo para bien pedir las disculpas pertinentes o lo que haga falta y salir adelante con la vida siendo cada vez mejor persona porque somos humanos nosotros estamos siempre aprendiendo muchas cosas con la gente siempre siempre pensando cómo nosotros podemos ahora en este momento mismo toda esta pandemia donde donde uno donde uno tiene que reinventarse total imagínate que nosotros viajábamos todos los fines de semana ganábamos muy bien todos los fines de semana y de repente paró todo se canceló todo dejamos la escuela perdemos la escuela perdemos todo y nosotros decimos ok ok porque lo más importante nosotros tenemos que es la salud y el talento porque eso la gente no puede sacar de ti ¿me entiendes? si tú tienes no te puedes sacar entonces uno tiene que agajarse a las cosas buenas de la vida también está bueno eso es un mensaje positivo y algo que y algo que me parece muy muy valorable y lo hable creo que es un mensaje por ahí también un poco esperanzador para la gente que hoy en día a lo mejor está desesperada porque hay gente que puede por ahí mantenerse un poco más tiempo y hay gente que realmente la está pasando mal pero el que la está pasando mal tampoco puede hacer nada porque es algo que no depende de nosotros entonces por lo menos tratemos de ver siempre hay algo bueno en cualquier situación creo yo escúchame escúchame hablando hablando un poco también del tema este porque la verdad que me da curiosidad mucha curiosidad el vértigo ese de estar viajando todos los fines de semana a distintos lugares hoy se cortó de nuevo ahí está a ver si la escucho ahora sí de estar viajando todos los fines de semana ese vértigo me imagino que deben haber vivido cosas muy raras o distintas por otras culturas o cosas que que fue que fue por ahí lo más raro distinto diferente que dijeron por Dios que es esto o más allá de que sea un congreso de salsa un lugar de salsa uno uno empieza a acostumbrarse con las cosas porque todo que es muy diferente empieza a ser normal ya que viajamos mucho y conocemos muchas culturas ¿no? pero para nosotros para mí pienso que la parte más viajar más para como Líbano Turquía países así que son más diferentes de nosotros la cultura la gente en el sentido en el sentido que los latinos somos muy parecidos ¿no? hasta Brasil su similaridad con los latinos con todos nosotros hablamos mucho hablamos alto somos mucho de energía entonces a ver una vez en Suiza nosotros en la primera vez ¿no? hace muchos años 2011 hicimos un show en Suiza y fue muy chistoso porque terminamos de bailar y la gente estaba como aplaudiendo ¿no? aplaudiendo pero y nosotros entramos entramos no nosotros entramos en el camarino yo ya quería llorar ya quería llorar otra vez llorando y el organizador que era un español me entra y dice ¡guau! y yo lo miro ¡guau! y el ¡guau! la gente se quedó emocionada le encantó ¡qué gente! ¡qué gente! ¿ya viste comadreja como es? claro 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 escúcheme es de matar uno porque tú para ellos es normal pero para nosotros que estamos acostumbrados a bailar en los países sudamericanos que era la gente loca y muy emocionante hay cositas que son así otras cosas la cultura de afuera que es como como diferente ¿no? cuando tú no estás acostumbrado cuando tú miras a la gente viajar por ejemplo a los países como yo hablé ¿no? como Líbano Turquía India y toda la gente con todas las cosas cubiertas las mujeres cubiertas eso me llamó mucho la atención ¿pero esa gente baila salsa también? ¿y que bailan todos cubiertos? a ver yo nunca ¿cómo se viste la noche? pero en los aeropuertos en la ciudad yo recuerdo una vez yo estaba así de camisa así en un aeropuerto en Turquía con Isabela y yo Isabela estaba en la tesa y yo estaba así dale la tesa porque normal eso también yo le doy la tesa donde sea y las mujeres así como todas cubiertas al lado mío entonces en un momento yo dije Rafael me tiene que cubrir Rafael sacó un paño ahí de cubrir todo con Isabela porque claro son cosas que tú no te das cuenta porque aparte somos bailarines yo bailo casas sin ropa claro sí sí uno está acostumbrado somos de un país que no no hacemos caso a eso entonces tenemos que sí muchas veces que nos adaptar a situaciones qué bárbaro qué bárbaro y escúcheme bueno ahí yo ya voy voy a ir cerrando lo voy a dejar tranquilo porque creo que le está dando la teta ahora Isabela bueno ahora está lo puso en los de burritos así para que ah está bien está bien aquí aquí mamita a ver venga 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 para que los voy a llamar a los quieren ver y los quieren saludar bueno ahí están se los va a escuchar hola ¿cómo estás? bien ¿qué hace mi toca allá? hola ¿viste? hola mi amor dile hola yo pensé ya que este año estaríamos todos ahí together yo todos pensamos exactamente lo mismo que íbamos a estar todos juntos acá de nuevo ¿qué querés preguntarme? ah ¿cómo están? a ver la bebé ay bonita bonita ay que bonita igual de mamá chao chao bes bes muy beso y a ella ya tiene a ella le hablan en portugués y en castellano sí los dos pero no me entiendes no me entiendes no me entiendes habla portuñol sí ya los dos al mismo tiempo departamentiño vamos al bañiño al bañiño trata de enseñarle el voz ¿cómo? trata de enseñarle voz castellano claro cuando llegue ahí tiene que saber tiene que entender a ustedes más vale más vale la vas a traer si hacemos mi convención ¿no? bueno la conocen ya sí me contó sí sí porque no estuvieron nada qué bueno nosotros la traemos a casa a ver está mi otra casa ahora pero bien conoceron a ella está bien ahora estamos esperando que Leandro y Janet tengan el bebé por favor por favor Leandro te deja un mensaje mi hermano pongo las cosas para funcionar ya pues mucho tiempo ¿no? mucho tiempo ya mucho tiempo un besito chao besito de amor escúcheme no los quiero no los quiero tampoco tener tanto tiempo ahí porque sé que deben tener cosas para atender bueno la verdad que a ver nosotros estábamos súper contentos todos de que iba a venir este año a ver yo todavía no dije ni hablé con ustedes de que no van a venir ni le dije a la gente ni nada por el estilo porque viste uno no sé yo tengo la esperanza de que me digan mañana en noviembre pueden abrir todos los negocios de la noche pero bueno pero 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 está complicada la cosa está está como complicado de todas formas la idea es siempre bueno veremos para el próximo año sí no nosotros estamos ahí no te preocupas hasta que se abra en cuanto sea no se abre estamos en la casa pero el momento que se abra eso nosotros salimos de aquí corriendo de Brasil claro porque ustedes ustedes por ejemplo a lo mejor nosotros podemos no sé hacer hacer cosas a la noche de noche abren los bolichos los discos pero que ustedes puedan viajar eso es complicado ustedes ustedes estaban por ir a vivir a Estados Unidos ¿no? estábamos con las ganas y empezaron a organizar las cosas pero se pasó todo eso entonces nosotros ahora estamos como no tenemos que hacer nada no se puede no se puede tomar ninguna decisión hasta que encuentre la vacuna y toda la gente se tenga bien y todos los gobiernos las fronteras estén abiertas y todo entonces por ahora no hay lo que decir por ahora lo que nosotros pensamos es trabajar es ensayar es producir cosas para que cuando todo pase estaremos ahí preparados están listos están listos bueno la verdad que yo siempre voy a estar muy agradecido ustedes marcaron un antes y un después en mi vida sin ninguna duda y obviamente que en la cultura y en la historia de la salsa eso creo que es algo que muchos quisieran estar en el libro de la historia de la salsa pero no sabe por ahí la cantidad de esfuerzo y trabajo que tiene que brindarle algo que le quieran decir a la gente así ya los dejo un poco tranquilos y se van a descansar o a hacer un Isabelo tenemos una orden en la casa que te bañal a dormir toda esa cosa ¿no? ahora somos padres está bien yo quiero dar tu primero yo como voy a hablar poquito y Karim va a pasar como más dos horas hablando solamente decir muchísimas gracias por la invitación por la entrevista por esa charla buena y mirar a tu familia hablando más personalmente y estar con ustedes sería un placer este año pero igualmente nos vemos próximos años seguros y estaremos ahí haciendo esta fiesta y haciendo bromas y haciendo lo que más nos gusta es que bailar y estar con la gente y para todos los que están mirando solamente decir muchísimas gracias por el apoyo de ustedes y por estar siempre con nosotros y por hacer parte de la familia Karim y Rafael y también con la familia como Madreja y siempre está apoyando gracias a la familia Salsera y bueno estamos aquí para lo que ustedes quieran y solamente manda un mensajito que ahora estamos siempre más fiertos así o más cerquita ¿no? ahora sí yo pienso que las cosas son muy locas porque al mismo tiempo que estamos todos lejos muchos estamos más cerca porque con la internet es más posible esas cosas nosotros no hacíamos antes y podíamos hacerlo y no hacíamos ¿no? y nada yo espero que todo pase pronto que podamos todos abrazarnos encontrarnos bailar y toda esta cosa porque me hace mucha falta yo estoy muy feliz de estar aquí hablando contigo ahora yo también porque tenemos toda una historia muy larga de muchos años y nada la familia espera solo es nuestra familia en Argentina tenemos un amor un cariño muy especial por todo por todo lo que vivimos ahí nosotros empezamos ahí en los congresos internacionales aprendemos mucho mucho vivimos muchas cosas conocimos mucha gente y con Madrejo nos ayudó mucho a hacernos conocidos por todo el mundo porque no es solo ganar competencia también porque hay mucha gente que gana competencia y no se hace fama no hace fama entonces mucho apoyo que tiene ahí con mucha gente alrededor y con Madrejo y todos fueron muy importantes y en todo el momento del principio y todo el percuso que tuvimos ahí de trabajo entonces nada solo decir muchas gracias muchas gracias ojalá todo pase pronto podamos ver nos encontrar y que toda la gente salsera toda la gente que baila toda la gente que trabaja con arte en el mundo que tengan fuerzas para mantenerse confiantes saludables y vivos hasta que pase todo eso porque va a pasar y todos vamos a regresar a bailar pero con mucha confianza y no se queden parados van a ensayar ensayen bien porque cuando todo eso pase tú ya estarás listo prontito ahí ok bailen tome clases online no tienes clases te vas de YouTube haga algo te movimenta tu cuerpo porque eso ayuda a tu cabeza a no dejarte la cabeza tan malo y otra cosa chicos no se preocupen estaremos ahí y claro tomaremos nuestro fernet con Coca-Cola y ya está perfecto bueno yo la verdad que yo quiero empanadas yo quiero empanadas Coca-Cola dale empanadas y la leche bueno será cuando tenga que ser pero apenas se pueda apenas se pueda ustedes estarán acá nuevamente yo la verdad que les quiero agradecer un montón los quiero muchísimo bueno como les dije recién ustedes me marcaron a fuego a mí en todo lo que a lo que me dedico yo son muy importantes en mi vida son parte de la historia de la salsa eso ya lo tienen ganado así que bueno les dejo tranquilos les dejo una linda noche espero que estén muy pero muy bien que tengan mucha salud que tengan buena vida ojalá que todo esto se pase pronto y ojalá que nos podamos ver apenas se pueda así yo quiero ojalá un beso grande y cuídense chau gente suerte saludos Gracias.